Hola señorita ¿Le gustaría pasar el mejor día de su vida? Señor, disculpe, usted está muy equivocado porque yo no salgo con desconocido No, no, pero tranquila señorita, conmigo usted va a estar bien ¿Y quién me asegura que yo voy a estar bien con usted? Mire, yo le voy a ofrecer mucho dinero Y además, le voy a dar comida y todo lo que usted necesite Ay señor, usted está muy equivocado, de verdad ¿Usted cree que yo soy una interesada? Yo ya sé lo que hacen los hombres de su tipo Perdón, perdón, los hombres de mi equipo Sí, que quieren comprar a las personas, a todo el mundo por el dinero Yo no soy así No, no, disculpe señorita Yo lo que le estoy ofreciendo es el mejor día de su vida ¡Acepte! Bueno, como que está tentadora la propuesta Vamos a darle a ver si es verdad Acompáñame Acompáñame Venga, venga Verónica ¿Qué tal? Muy linda Bueno, mira, escúchame que hay algo que no está ordenado ¿Sabes? Que no pensaba en recibir visitas Cualquier arreglo que haya que hacer, simplemente me lo dices Pero es que está perfecta Esta es tu casa Ven, ven para mostrarte otras, otras áreas ¿Qué te parece? Este parque es bonito Ver los niños jugar, es una maravilla Además, se disfruta de la naturaleza La verdad es que sí, me parece genial De hecho, me acuerdo cuando yo era niña, yo viví momentos así en mi infancia ¿Ah, sí? Qué irónica la vida Mira, ¿sabes qué? Aquí vengo siempre a reflexionar Aquí yo he tomado muy buenas decisiones Tú sabes, para los negocios y eso Además, déjame decirte A que yo solía venir con mi niña A jugar Y a divertirme Bueno, pero La vida cambia, ¿sabes? Lo entiendo Pero nada, me imagino Lo bonito que fue Y lo afortunada que fue su hija O que es su hija Al tener un padre como usted Bueno Sí, 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 claro Claro, pero ¿Qué te parece si vamos a otro sitio? Lo que pasa es que yo tengo que hacer Unas cuantas compras Y... No, claro, está bien Vamos Bueno Gracias, Jairo Quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí en tan poco tiempo Que no entiendo por qué eres tan bueno conmigo Pero, Jairo, no es nada Solo espero que le estés pasando bien Y que tenga una experiencia diferente a la que tiene todos los días Te lo agradezco mucho, de verdad Pero es que, Jairo, te has portado muy lindo conmigo Mira, yo llevo años en la calle Y tantos hombres lo que han hecho es tratar de aprovecharse de mí Nadie me había tratado tan bonito Y yo, de verdad, que por más necesidad que he tenido No soy capaz de hacer eso con mi cuerpo No, Verónica, tranquila Mira, yo hago esto Para que comprendas que no todos los hombres somos iguales Y que además queda una esperanza para la humanidad ¿Entiendes? La verdad es que sí Gracias, de verdad Esto que usted está haciendo por mí es muy valioso De hecho, eso me recuerda cuando yo era una niña Me celebraban los mejores cumpleaños Era tan feliz Y tiene mucho que no celebras un cumpleaños Pues, la verdad es que esos recuerdos Solo están en mi mente Bueno, Verónica Te de unos minutos, que tengo que salir No sé si tú quieres que te traigas algo No, no, está bien Bueno Tú queda en tu casa Gracias Mi hija Cuán grande está Te merece lo mejor del mundo Y yo me voy a encargar de que lo tenga ¡Guau! Y Verónica Pero en verdad ese vestido te queda hermoso Gracias, Jairo De verdad que yo no sabía que me podía volver a sentir especial como antes Bueno, déjame decirte que me haces muy feliz Porque tú eres bella por dentro y por fuera Gracias, Jairo Tú eres muy amable conmigo No, no, no Es que de verdad tú mereces que todos los días te digan eso Porque en verdad, en verdad eres muy bonita Gracias, de verdad Que tú me haces recordar cuando yo tenía esta vida bonita de antes Mira Lo pasado es mejor dejarlo en el pasado Y proyectarnos siempre hacia el futuro Sabe, Verónica Yo he pensado ¿Por qué tú no piensas en hacer otras cosas? ¿No te gustaría hacer otras cosas? Bueno, la verdad es que Es que no sé Todo esto me ha tomado por sorpresa Además no quiero hablar de eso Pero mira Vamos a hacer una cosa Vamos a sentarnos fuera Y qué sé yo Nos tomamos un café y conversamos Ven, por favor Pero es que no quiero hablar de eso De verdad Compláceme Es que de verdad no quiero hablar de eso Qué pena contigo Pero no Por favor, Verónica Yo estoy muy interesado en ti Y estoy muy, muy interesado en saber todo de ti Eva, mira Yo te puedo Inclusive dar un poco más De dinero Para que me cuentes No, no, no Qué pena Jairo Qué pena Qué tonta de verdad soy Tú has sido tan bueno conmigo estos tiempos Que de verdad que tú mereces que yo te lo cuente Bueno Mira Cuando yo tenía 17 años Mi madre murió Y bueno Ella era la que costeaba todo lo de la casa El alquiler Mis estudios Entonces tuve que parar mis estudios Y ver cómo hacía para solventar todas las responsabilidades que ella dejó Y bueno Empecé a buscar trabajo por otros lados Pero nada de eso era rentable Para tantos gastos que tenía Y fue así que Que conocí la calle Y me quedé pidiendo en la calle Bueno Qué pena con lo de tu madre La verdad que tiene que ser muy doloroso No tener una madre Pero ¿Y tu papá? Bueno Mi papá La verdad es que mi madre Me dijo que él había muerto Pero justo antes de morir Así Estaba muy enferma Me dijo que todo era mentira Que él estaba vivo Y después de eso no supe más nada de él Bueno Verónica Mira Mira En verdad yo te voy a contar cosas Que para ti resultarán ser muy extrañas Pero Yo te conozco desde niña ¿Cómo? Verónica Cuando tú naciste Ese fue el día más feliz de mi vida Yo estaba Inmensamente feliz Pero tu madre Te separó de mí Yo tuve que irme del país ¿Qué? Pero yo siempre pensaba En cómo estaba mi hija Cuando retorné al país Yo te busqué por todas partes Le preguntaba a la gente por ti Y nadie sabía decirme Hasta que un día Te vi mendigando Por las calles Y quise acercarme a ti Te ofrecí dinero Te ofrecí dinero Porque yo sabía que esa era la manera de acercarme Pero no No fue con ninguna Intención Que no fuera a conocerte Estar cerca de ti Por eso te ofrecí Que te convierta en una excelente profesional Y que sepas Que yo siempre estaré contigo Yo siempre seré tu papá Verónica No Es que esto tiene que ser mentira Tú me tienes que estar engañando Yo no puedo creer esto ¿Por qué lo haces? No, 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 no No es así No, al contrario Mira, en este tiempo que hemos estado juntos Yo me tomé la libertad De tomar algo tuyo Y hacerme la prueba de ADN Mira, mira Mira Aquí dice Que somos 99.9% De compatibilidad Tú eres mi hija, Verónica Es que no lo puedo creer Estoy muy, muy impactada, de verdad No, pero además Yo tengo Aquí en mi celular Mira Si buscamos En la galería Tú verás Cuántas fotos yo tengo tuyas Tú ves Mira Esa soy yo chiquita Mira Mira Sí Tú ves Mira mi amor Mira Esa eres tú En la foto de recuerdo escolar Y esa soy yo chiquita Y mira, mira Aquí estoy yo Mucho más joven Cargándome a mí Sí 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 Y mira, mira Mira Esa es tu mami Esa Tú ves Guau De verdad Ahora que te veo Tú no te imaginas Todo lo que yo te extraño Bueno, tranquila, mi hija Que ya tú me tienes Ya no tenemos Mira Mira Yo te culpaba de todo De todo lo que me ha pasado Pero a la vez Yo deseaba conocerte Necesitaba saber Cómo se sentía Tener un padre Bueno, Verónica Pues Ya lo tienes Y te juro Que juntos Vamos a salir adelante Yo quiero que tú Sea una mujer de bien Que luego pueda tener Una familia Y salir adelante Yo lo único que espero Es que tú no vuelvas A la calle Que no vuelvas a pedir Es que eso es lo que quiero, papá Mira yo Yo quiero tener Una nueva vida Quiero trabajar Quiero tener un hogar Y por supuesto, papá Quiero pasar mucho tiempo contigo Yo quiero que me prometas Una cosa Que va a retomar tus estudios Y que me dará Muchos nietos Sí, papá Cuidado, cuidado, cuidado Y papá Pero para dónde Me vas a llevar Tranquila, mi amor No comas ansias Sorpresa Cumpleaños Feliz Feliz cumpleaños Verónica Ay, papá ¿Para qué te pusiste en esto? No, no, mi amor Tú te mereces todo Además Yo te debo Muchos cumpleaños Ay, no lo puedo creer Y mira Traje de sorpresa A tu hermano ¿Mi hermano? Yo no sabía Que tenía hermano Claro Bueno, un placer Y mira Ya tenemos Estos regalitos Ay, no lo puedo creer Lo que te traje, hermanita No, guau Esto es para mí Qué lindo Mira, cariño Espero que te guste Ay, papá Yo no puedo creer Todo esto que estoy viviendo Y ahora Solo falta Que prendamos Las melitas Y pidas Un deseo Ya, yo no puedo creer Solo falta Gracias por ver el video.